Música Y déjanos caer la tentación Para librarnos de bien Oh, amén No utiliza ser el diablo si se cree que pueda ser Al hombre todavía peor de lo que es Que pretende a todo el mundo agradar Al final no hace a nadie feliz Yo prefiero tener enemigos de verdad Y que estén orgullosos de mí Y con el arma en la mano Hay la paz Te lo encuadraré Te lo encuadraré Es porque tengo que tener Cositas de gaditanos Y sin moros ni cristianos La paz que vengo a traer En la paz, en la tierra, a los hombres después De buena voluntad Y a los ángeles caídos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Con la libertad Ah, 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 ah ¡Aplausos! 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 Lengo la hora que nunca he querido, te quieres Y es que el verdón aguanta delirios tan largo Dice que cierre los ojos que mire para mi pueblo y que recuerde a mi amada el verdugo ha mirado a mi amada y ha visto a mi pueblo y mi pueblo ha mirado el verdugo y ha visto a mi amada y con los ojos cubiertos, armada y pueblo que importa voy a morir por mi tierra y por mi tierra mi venta tan grande que da mi sol y con mi sol en cueva tan chica que amarre mi mano y con mis manos sin fuera y sin la venta en mi sol y por mi tierra mi pueblo a mi amada le brindo la fuerza que en ti da el dago que prefiero luciar y morir que ni mi condenado eh 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 ¡Gracias! 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 Y me vencer a nadie al mar ¡A la libertad! 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 Los compas y gran presente ¡Vivo de los mil! Los carabineros ausentes ¡Presente también! Los carabineros ausentes ¡Viva de los mil! ¡Viva de los mil! ¡Presente también! ¡A la libertad! ¡Viva de los mil! ¡Viva de los mil! ¡Ah! ¡A la libertad! ¡A la libertad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!